Buenos días, buen lunes. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Así es, vos lo decías. Después de dos años se vuelve a la presencialidad. Así amaneció AMIA esta mañana, como verás, por supuesto con la seguridad habitual, pero con muchas más vallas. Un operativo realmente muy importante, como el que sucede todos los años para ingresar aquí. De hecho, sabemos que ya desde ayer esto estaba vallado y la gente que vive en esta zona tenía que ingresar y circular con DNI para acreditar que viven en esta zona. Un operativo de seguridad muy grande que tiene que ver con la vuelta a la presencialidad, como decíamos recién, hace dos años que este acto no se realizaba de manera presencial. Y de hecho, le voy a pedir a nuestro camarógrafo si puede mostrar el escenario que ya está montado, porque allí lo que se ve es justamente el lema de este año, que dice volvimos a Pasteur. Ese es el lema que tiene que ver con estos dos años de ausencia en la calle, pero hoy a 28 años se vuelve a reclamar de manera presencial. Va a ser a las 9.53, el momento exacto en el que sucedió este atentado. A esa hora, como siempre, se comienza con las sirenas sonando. Siempre suenan durante un minuto, luego se leen también los nombres de las 85 víctimas. Y está previsto la conducción, como decías vos recién, de la periodista Gisela Buzaniche. Quienes van a hablar aquí van a ser Amos Linetsky, que es el presidente de la AMIA, Anita Weinstein, que es una sobreviviente del atentado y va a haber también tres familiares de víctimas. Sofía Guterman, también Marina Dectiar, que van a estar aquí en este lugar. Ya hay algunas personas que se han acercado, amigos, familiares de personas que lamentablemente perdieron la vida en este atentado. Ya se están acercando aquí a esta zona porque, claro, como te mencionaba recién, el operativo de seguridad es muy grande. Así que en ese sentido, también por eso la prensa, pero también quienes van a participar de este acto, lo hacen temprano. En términos de invitados, lo que nos confirmaron es que, si bien fue invitado, Alberto Fernández no va a estar aquí, quien va a estar en representación del Gobierno Nacional es Jaime Persique. Es la persona designada, el que va a estar aquí presente en principio en esta zona para este acto que, como te decía, va a comenzar a las 9.53 de la mañana. El ministro de Educación, exactamente. El ministro de Educación, Jaime Persique, es quien va a estar presente aquí en esta jornada en el que se conmemoran 28 años del atentado a la AMIA. 28 años del atentado y 28 años de impunidad, Agustina. Gracias por tu informe. Vamos a volver en un ratito con vos. Totalmente. ¿Cómo no? Bueno, un atentado que no tiene responsables directos, que se sabe que hay una pista vinculada con Hezbollah, que es un grupo que incluso tiene células activas en la triple frontera. Que hay una pista iraní que estuvo detrás...